¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial de enseñarte, porque lo prometido es deuda. Vamos a hacer las hortencias. Voy a utilizar cartulina negra, paleta de papel desechable, pincel número 4, liner, pincel de 3 cuartos, una pulgada y un pincel angular. Acrílicos, voy a utilizar magenta, blanco, azul y un poquito de violeta. Así, en este orden. ¿Cómo lo voy a colocar? En mi paleta voy a colocar el blanco, viene el magenta, viene el violeta y el azul, que va a ser nuestro color oscuro. Muy bien, ahí. Muy bien. No lo voy a hacer con pincel, esta vez lo voy a hacer con ponciadito, con el dedo. Muy bien. Vamos subiendo color. Muy bien. Ponciadito. Así como hice las hortencias en la clase. Muy bien. Vamos a colocar el violeta. En ese orden. Muy bien. Lo pueden hacer con un pincel. ¿Sí? O lo pueden hacer en esta foto. Coloco el azul a un solo lado. Miren, ahí. Muy bien. Ahora lo voy a hacer con el pincel. ¿Qué voy a hacer? En la forma que ustedes quieran. Muy bien. Sigue el magenta. Ponciado. Como a ustedes les parezca más fácil. Muy bien. Voy a colocar el violeta. Siempre voy a lavar el pincel y lo voy a secar. Para quitarle que no me quede lechoso. Que me quede más bien el color vivo. ¿Sí? Podemos aplicar dejando secar entre una capa y otra. Un poco de azul. Ponciado. Muy bien. Hasta ahí. Muy fácil. Cuando esto esté seco, otra vez, lo mismo. Esto lo voy a hacer con el dedo para ir subiendo el color. Un poco de magenta en el mismo orden del claro oscuro. Entre más capitas le demos, va a quedar más bonito. Voy a colocar un poco más de magenta. ¿Sí? Otro poquito más de violeta. Y le doy paso a que se vaya a refrescar. Muy bien. El oscuro. El regreso. A medida que vaya subiendo el color, va quedando mucho más lindo. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Mientras se me va secando. Porque eso tiene que estar muy seco para el siguiente paso. Coloco amarillo. Azul. Y coloco mi pincel pleno de amarillo. Miren. Qué belleza de pigmento. Coloco azul. Mírenlo ahí. Para arriba, abajo. De abajo. Quemo con un poquito de magenta. Para darle un toquecito. Que las hojas no me queden tan, con ese verde tan chillón. Y blanco hacia el otro lado. Entonces, mírenlo como lo hago. Voy a hacerlas. Otras hojas más redonditas. No le hago tanta punta, miren. Las hojas varían dependiendo de la flor. Muy bien. Y aquí. Dejo secar. Y con mi pincel angular, lo que hago es, me voy aquí al color naranja. Miren. Al color naranja. Son acrílicos. Cargo naranja en un lado. Y en el mismo lado, coloco el azul. Miren. Es muy fácil. Muy bien. Voy a sombrear. Miren. Vamos a sombrear. Para que no nos queden como unos helados, sino que le damos forma. Entra. Damos movimiento. Y lo mismo a las hojas. Miren. Para que nos queden bonitas, levantaditas. Muy bien. Lo mismo. Esto sí le voy a colocar un poquito de blanco en la punta como un contraluz. Y levanto. Yo puedo aplicar de tres a cuatro capas, dejando secar entre capa y capa. Muy bien. Cuando ya tenemos ahí, vuelvo a cargo mi pincel. Un poquito de azul. Y ahí. Muy bien. Puedo volver a retocar. Muy bien. Miren que la redondíe. Y aquí el blanco otra vez. Miren que es fácil. Voy a darle más tono aquí. Miren. Tocero. ¿Qué color sigue? El magenta. Limpio el pincel. El pincel sí. Aquí sí se puede contaminar muy fácilmente. Por lo del blanco. Un poco más de azul. En la madera o en la superficie en que yo esté trabajando en el formato. En este caso es un formato que es de papel. Lo puedo hacer en un lizo o en algo de madera o en lo que ustedes quieran. Lo que deben de dejar es secar y dar entre capa y capa. Que segue. Muy bien. Coloco el blanco y hago una doble carga. Lo puedo hacer la doble carga con el magenta y un poquito de azul para darle ese color que las hortencias son como un violeta pálido. Y voy colocando en el giro, 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 giro. Y las colocamos no en fila. Como armando cada uno de las florecitas. Porque ellas son muchas florecitas. Como apiñaditas como diríamos acá. Muy bien. Hay que dejar secar entre capa y capa. Muy bien. De verdad disfrútenlo. Eso es algo lindo. Ustedes lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Repita muchas veces el tutorial. Y recomiéndeselo a las amistades. ¿Sí? Para que también aprendan. Fácil. Muy fácil. Qué delicia. De verdad. Que para mí es un placer. Giro. Miren, pueden hacer también. Colocan el pincel y gira. Gira, gira, gira. Dejamos unas suelticas. Para que no nos quede como si fuera como un helado, ¿no? Si no te queden suelticas, miren. Lo mismo hacia el otro lado. Siempre vamos a llevar el claro oscuro. Voy a colocar los pulitos acá arriba. No me importa que se contamine con el verde de las hojas. Bueno, ahora sí. Miren, pincel liner. Y lo que hago son poner punticos. Puedo ponerlo con naranja. O con amarillo. Mezclándolos. Miren. Ahí. Muy bien. Un poquito de blanco. De verdad. Que esto es muy, muy bonito. Vamos a hacer unos arabesquitos. Miren. Solamente mucha agua. El pincel liner tiene que ser de pelo muy largo. Mezclamos aquí. Más blanco. Mucho más blanco. Y lo mismo si le quiero hacer con unos dobles. Para que no me queden rígidas. ¿Cuándo se frena el pincel? Cuando se le acaba el pigmento y la carga de agua. Pero, lo pueden hacer. La punta del pincel es la que pinta. Muy bien. Disfrútenlo. Porque esto es pinceladas para que me superes. Y lo aprendiste aquí, paso a paso, en enseñar. Un espacio para que sus tutoriales lleguen a la comodidad de su casa. Los espero en el próximo. Compártanlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.